Mi nombre es Nelson Condado y voy a hablar sobre el rol de la simulación en la enseñanza de la endoscopía digestiva. Al comienzo vamos a hablar sobre la simulación en sí y posteriormente vamos a hablar sobre los diferentes modelos de simuladores con las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a hablar sobre la evidencia científica que avala el uso de simuladores para la enseñanza de la endoscopía digestiva. Simular es imitar una situación real que nos permite enseñar, aprender y entrenarnos en una técnica. La simulación médica ha sido impulsada por cuatro situaciones. La declaración de Helsinki en 1964 que protege a los individuos sujetos a experimentación, la seguridad del paciente que debe tener en el proceso de enseñanza, nuevos planteamientos en la educación médica basados en criterios de calidad y demostración de competencias medibles y finalmente el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten reproducir con gran fidelidad situaciones reales. El método de enseñanza tradicional contempla el modelo instructor-alumno en el cual el alumno realiza el procedimiento en un paciente real bajo la supervisión de un instructor experimentado. Como todo método tiene ventajas y desventajas dentro de las ventajas principalmente la resolución de un problema real en tiempo real, la evaluación del resultado en el momento y la retroalimentación inmediata por parte del instructor remarcando lo que se hizo bien y corrigiendo lo que no se hizo bien. Dentro de las desventajas, la disponibilidad de pacientes, la autorización por parte del paciente para que el procedimiento lo realice alguien que está en un proceso de aprendizaje, son generalmente procedimientos más largos con un incremento potencial de los riesgos y es muy común ver que el paciente post procedimiento tiene disconfort y esto es muy común de verlo en el caso cuando en la etapa que estamos aprendiendo a hacer colonoscopía, uno tiene, tarda entre 20 y 40 minutos, con lo cual el paciente queda muy insuflado con mucho aire, mucha distensión y dolor abdominal, mientras que un médico con experiencia en colonoscopía tarda entre 5 y 10 minutos y por supuesto el estrés del estudiante que el cual sabe que está realizando un procedimiento que está sujeto a errores y eventualmente a complicaciones. Un concepto muy importante a remarcar es que el entrenamiento con simuladores no reemplaza la enseñanza tradicional, sino que la complementa. Nadie puede llegar a ser competente con un entrenamiento basado solo en simulación. Por otro lado es muy importante definir el concepto de competencia, que es el nivel mínimo de habilidad, tanto cognitiva y técnica, para realizar un procedimiento de forma eficiente y segura. Dentro de las características del entrenamiento con simuladores es que este nos permite tener un aprendizaje a través del ensayo y error, nos da mayor oportunidades de práctica, permite repetir la técnica infinitas veces de forma segura y sin riesgos y a su vez sabemos que la repetición metódica y sistemática de un procedimiento incrementa la destreza y a su vez sabemos que también disminuye el tiempo necesario para alcanzar la competencia. Tenemos cuatro modelos de simuladores con animal vivo, con modelo porcino ex vivo, los simuladores de realidad virtual y el simulador mecánico. En las próximas diapositivas vamos a mostrar las ventajas y desventajas de cada modelo y al final vamos a mostrar una comparación. Las ventajas del modelo animal vivo son, por supuesto, la elasticidad del tejido, la sensación táctil y la hemorragia en tiempo real cuando estamos practicando o aprendiendo alguna terapéutica endoscópica. Dentro de las desventajas, la disponibilidad del animal, las consideraciones éticas, hay que justificar el uso de animal para entrenamiento en endoscopía ante la sociedad protectora de animales, se requiere de instalaciones especiales, de un veterinario, anestesista, tener en cuenta que la anatomía virial es diferente, por lo menos 48 a 72 horas el animal tiene que estar encerrado y en ayunas o con una dieta líquida, hay que bañarlo el día previo o unas horas antes del procedimiento, recordar que el moco del estómago del cerdo es muy espeso y muchas veces nos hace bastante dificultosa la práctica y todo esto hace que los costos sean muy altos y por otro lado uno solamente puede utilizar el modelo por unas horas. Esta imagen muestra un entrenamiento endoscópico con animal vivo, fíjense que el escenario montado del quirófano es muy real, torre de endoscopía, mesa de anestesia, arco en C, todo el personal, pero todo esto también hace que la movida para prepararlo sea muy grande y no solamente aumenta mucho los costos sino que también lleva mucho tiempo. El modelo porcino ex vivo como ventaja tiene la elasticidad del tejido que es bastante similar a la realidad, permite realizar la mayoría de las terapias endoscópicas y también se pueden reproducir lesiones. Como desventajas, una de las principales es la disponibilidad y la preparación porque hay que tener en cuenta que el estómago de chancho no se consigue en una carnicería sino que uno tiene que tener contacto o con un frigorífico o con un matadero y después preparar también lleva su tiempo porque hay que vertir la vísera, lavarla, coserla y eso demanda bastante tiempo. Dura 24 horas y hay que desecharlo, bueno, no sangra y la anatomía biliar es diferente teniendo en cuenta que la papila biliar está generalmente en bulbo lo cual para la práctica de la duodenoscopia hace que uno trabaje en una posición bastante inestable aparte el bulbo del chancho es muy cortito y generalmente el páncreas desemboca en la segunda o tercera porción duodenal. La imagen que vemos es un modelo clásico de modelo ex vivo en donde la vísera está apoyada sobre una bandeja de plástico que tiene la forma del ser humano. puede verse en la imagen de la derecha para la práctica de vía biliar se necesita de un arco en seco con lo cual también uno se termina exponiendo a los rayos X nosotros desarrollamos un sistema de soporte que es una caja que cuenta con tensores elásticos con lo cual la vísera queda suspendida no se ve y por otro lado cuenta con una al ingreso cuenta con una válvula para la retención del aire de silicona y por otro lado también desarrollamos pólipos en silicona con todas las diferentes formas pediculados, césiles y los diferentes tipos de lesiones planas con lo cual para la práctica de polipectomía y mucosectomía hemos logrado un gran realismo. Esto es un poco para mostrar lo que hoy les decía sobre la anatomía biliar del chancho que es diferente a la del humano puede verse acá el poro biliar que asienta sobre un pliegue más del duodeno y no con una estructura de papila como la que tiene el ser humano que cuenta con infundíbulo, pliegue transverso, frenillo y también el poro. Acá podemos ver que se puede realizar una canulación perfectamente, la introducción de guía con intercambio de materiales y la colocación de una prótesis y acá esto es un modelo de neopapila en donde a la segunda porción duodenal del chancho se le adaptó un corazón de pollo con lo cual se le terminó dando una mayor realidad para la práctica de todos los procedimientos de vía biliar principalmente lo que es canulación y papilotomía y también precorte. El simulador de realidad virtual cuenta con una imagen endoscópica y fluoroscópica muy buena a su vez tiene casos clínicos para el entrenamiento cognitivo permite ir modificando el nivel de complejidad y midiendo el rendimiento y a su vez lo vas comparando para ver cómo vas progresando reproduce adecuadamente las técnicas diagnósticas gastroscopía, duodenoscopía y colonoscopía es muy bueno para aprender o para comprender las maniobras de reducción tanto para enfrentar la papila como la corrección de los diferentes tipos de look en la colonoscopía ya que tiene una función en donde en el cuadrante inferior derecho de la pantalla te muestra la posición de la caña y cuando uno va rectificando cómo se va enderezando la caña y otro punto importante es que tiene movimientos peristálticos en las diferentes partes del tubo digestivo como desventajas no trabaja con endoscopios ni materiales reales la sensación táctil en los procedimientos terapéuticos no es bueno y el costo del equipo es muy alto pero bueno tenemos que tener en cuenta que una de las grandes virtudes que tiene este tipo de simuladores que está siempre disponible no es que uno tiene que salir a preparar una víscera o algo uno tiene un ratito de tiempo disponible y se puede poner a entrenar en el momento en que uno lo desea bueno en esta diapositiva se muestran algunos de los ejemplos de imágenes del simulador de realidad virtual como por ejemplo una canulación biliar una imagen de colangiografía y la presencia de un pólipo pediculado que está enlazado con una asa de polipectomía al cual se le va a realizar justamente la extirpación el modelo de simulador mecánico está fabricado con material sintético plástico, goma, silicona y una combinación de los mismos una de las grandes ventajas es que se trabaja con endoscopios y accesorios reales la sensación táctil que se puede lograr es muy buena puede utilizarse todas las veces que uno quiere el costo de mantenimiento es bajo y se pueden reproducir casi todas las lesiones y todas las terapias endoscópicas como decíamos el costo también para adquirirlo es bajo con lo cual un servicio de endoscopía que cuenta con residencia o fellow puede tenerlo y el fellow puede contar con un programa de entrenamiento digamos casi diario si por lo menos dispone del tiempo necesario con lo cual hace que la progresión y la adquisición de la competencia sea mucho más rápida estos son algunos de los simuladores desarrollados por nuestro grupo de trabajo en esta imagen puede verse un simulador de endoscopía digestiva alta en donde puede verse claramente el esófago el estómago y el duodeno completamente siliconado esto es un simulador desarrollado para el aprendizaje y la práctica de la gastrostomía endoscópica percutánea en esta imagen vemos la práctica de una duodenoscopía acá se ve la papila duodenal donde se está realizando una canulación y en esta imagen puede verse la presencia de un cáncer de colon desarrollado para la práctica de la dilatación con balón y también para la colocación de estén metálicos autoexpandible esto es un cáncer de esófago en donde se está practicando una dilatación con balón acá vemos la colocación de un balón intragástrico en el modelo que anteriormente les había mostrado completamente siliconado de estómago acá se puede observar cómo es la imagen colangiográfica de nuestros simuladores acá se ve la zona de la papila el conducto coledo col hepático izquierdo el derecho y acá el conducto pancreático y esto es un cáncer de colon en donde ya se le practicó la colocación de un estén metálico autoexpandible esto es un cuadro que compara los diferentes modelos de simuladores cuando uno lo analiza en forma detallada puede verse que con claridad el simulador mecánico es el que cuenta con mayores ventajas ya que el costo de mantenimiento es bajo no requiere de ninguna instalación especial te permite variar los niveles de dificultades lógico no se requiere de anestesista ni nada se trabaja con endoscopios y accesorios reales la habilidad permite realizar efinterotomía y técnica de precorte la sensación táctil es muy buena la fluoroscopía es simulada con lo cual uno no se expone a los rayos y una de las cosas más importantes que vos podés repetir infinitas veces las diferentes prácticas en la era de la medicina basada en la evidencia nos preguntamos cuál es el beneficio del entrenamiento basado en simulación sobre el aprendizaje de diferentes técnicas endoscópicas para ello realizamos una búsqueda bibliográfica en donde encontramos varios trabajos de los cuales los más representativos son estos cuatro que mostramos acá tenemos una revisión sistemática y metaanálisis este es un trabajo en donde muestra el efecto de un entrenamiento temprano con un simulador mecánico para el aprendizaje de la CPR y estos dos últimos trabajos realizados por el mismo grupo de trabajo en donde comparan un modelo mecánico con un modelo ex vivo para el aprendizaje de la CPR y acá un modelo mecánico con un modelo de realidad virtual el trabajo termina ambos trabajos terminan concluyendo que ambos tipos de simuladores son útiles para el aprendizaje de las diferentes técnicas pero el simulador mecánico terminó siendo más útil y beneficioso en las próximas diapositivas vamos a desarrollar y vamos a explicar este trabajo y este este cuadro es un resumen de la revisión sistemática y metaanálisis incluyó un total de 39 estudios 1.181 participantes los cuales fueron designados a dos grupos en 26 de los estudios y a un grupo pre-entrenamiento con simulador y post-entrenamiento en 13 fueron comparados con no simulación en 34 de los estudios y entre dos simuladores en 5 estudios las técnicas evaluadas fueron todas y los modelos de simuladores utilizados también fueron todos las variables que se evaluaron fueron la satisfacción del participante el conocimiento adquirido el tiempo en completar el estudio en el simulador y en el paciente la performance en el simulador y en el paciente y los efectos sobre el paciente principalmente no complicaciones y el disconfort cuando uno habla de performance en el simulador y en el paciente se está refiriendo principalmente a si el participante reconoció bien todas las estructuras del tubo digestivo como por ejemplo en una gastroscopía la unión esófago-gástrica el píloro las diferentes partes del estómago techo cuerpo antro si pudo pasar adecuadamente a la segunda porción duodenal si realizó adecuadamente la maniobra de retroflexión y en todo esto si requirió de la ayuda del instructor o si lo pudo realizar solo acá tenemos los resultados del metaanálisis en la primera columna contamos con las variables evaluadas esto es un gráfico de distribución normal con media cero y desvío estándar tres a los cuales a cada una de las variables se le calculó la media y se estandarizó la media y después se le pasó a calcular el intervalo de confianza y posteriormente se hizo un cálculo del tamaño del efecto y del p-valor el tamaño del efecto es una medida estadística que cuantifica la diferencia entre dos grupos y es muy útil para las comparaciones en los metaanálisis y la interpretación es muy fácil un tamaño del efecto pequeño es cuando es menor de 0.49 mediano entre 0.5 y 0.79 y grande mayor de 0.8 cuando uno evalúa los resultados puede observarse que el tamaño del efecto fue grande en la mayoría de las variables evaluadas excepto en las dos últimas que si bien es pequeño está muy cerca de la línea de corte con el moderado y el p-valor fue muy significativo en todos es decir menor de 0.001 con lo cual no queda ninguna duda de que esto no se debe al azar sino al efecto de la simulación el metaanálisis concluye que la educación basada en simulación se asocia con un mejor rendimiento tanto en un entorno de prueba como en la práctica clínica con mejores resultados en los pacientes en comparación con ninguna intervención este es un trabajo muy interesante cuyo objetivo era demostrar que el entrenamiento con un simulador mecánico al inicio del fellow en vía biliar mejore el rendimiento en la práctica clínica como método realizaron un trabajo controlado randomizado que involucró a 6 centros de entrenamiento de Estados Unidos 16 fellows realizaron un curso teórico sobre CPRE y luego fueron randomizados a dos grupos 8 al grupo simulación y otros 8 al grupo control el grupo simulación realizó dos talleres de entrenamiento con el simulador mecánico y posteriormente todos los participantes fueron monitoreados en la práctica clínica durante 16 semanas como resultado primario se evaluó la tasa de éxito en canulación y como resultado secundario el tiempo en alcanzar la canulación esta tabla resume los resultados del trabajo fíjense que cuando uno evalúa la tasa de éxito en canulación biliar el grupo simulación 70% de éxito versus 47% en el grupo control y el tiempo medio de canulación 5 minutos versus 10 minutos en ambos parámetros evaluados el p-valor claramente es muy significativo con lo cual se demuestra que estos resultados no son debidos al azar sino claramente al efecto que provoca la simulación por lo tanto el trabajo concluye que un entrenamiento con un simulador mecánico en una etapa temprana mejora significativamente el rendimiento del fellow en la práctica clínica el doctor Roberto Santos Lucero fue un pionero de la simulación endoscópica en la Argentina esto es un trabajo que él presentó en el año 2003 en donde el título es el análisis global de la utilidad pedagógica del simulador creado en el hospital aeronáutico central para la iniciación en la endoscopía digestiva los datos fueron recabados entre el año 1979 y 1997 se incluyeron 442 participantes y en total se llevaron a cabo 22 cursos termina concluyendo que los simuladores son de gran valor para entrenar al alumno tanto en endoscopía digestiva alta y baja diagnóstica como terapéutica él decía que era posible evaluar con objetividad el progreso y la capacidad psicomotora y cognitiva del alumno luego llevarla a un nivel óptimo que le permitiera dar los primeros pasos en la exploración clínica endoscópica bajo supervisión en procura de evitar que el enfermo sea víctima de intervenciones incompetentes la simulación nace con la aviación y posteriormente se extiende a otras disciplinas como en nuestro caso a la endoscopía digestiva por tal motivo decidimos ir a entrevistar a un genio como es Augusto Sicaré su principal uso en la aviación es el entrenamiento de situaciones de emergencia que de otra manera no podrían ser entrenadas por el riesgo de vida que ocasiona Augusto Sicaré fabrica en 1970 el primer simulador de vuelo de avión de Latinoamérica pero lo más importante es que en el año 94 Inventi fabrica el primer simulador de vuelo de helicópteros del mundo este es el simulador de vuelo Sicaré SBH4 el cual cuenta con un helicóptero real que está cautivo en una estructura que cuenta con una plataforma con ocho ruedas autodireccionables tiene un tanque de aire que suministra dos cilindros neumáticos y cuenta con un eje transversal que une al helicóptero a la estructura de hierro permite realizar todos los tipos de vuelo tanto el estacionario hasta 90 centímetros de altura y los vuelos de traslación hacia adelante hacia atrás y lateralmente las ventajas de este tipo de simuladores que reduce el costo de la hora de vuelo de 800 a 200 dólares minimiza el riesgo en la etapa más crítica del aprendizaje tanto para el alumno como para el helicóptero reduce muchísimo el nivel de estrés y en la fuerza en la fuerza aérea argentina también lo utilizan para preseleccionar a los aspirantes a pilotos de helicóptero antes de mostrar y analizar qué es lo que nos une a la aviación primero voy a explicar un trabajo sobre competencia en CEPRE que estamos llevando a cabo en el hospital del cruce en el cual se evalúa una innovadora modalidad de entrenamiento utilizando simuladores y evaluación continua es un estudio prospectivo y tiene como objetivo primario determinar si un entrenamiento complementado con simuladores y evaluación permanente disminuye el número de procedimientos en pacientes para llegar a ser competente en CEPRE es decir que en este trabajo al entrenamiento tradicional del fellow le agregamos un entrenamiento continuo con simuladores en el cual tiene asignado como mínimo dos horas de trabajo en un simulador de realidad virtual y un simulador mecánico de vía biliar diseñado por nuestro grupo de trabajo es importante definir competencia en CEPRE que es cuando la tasa de éxito en canulación selectiva es mayor o igual al 80% y uno la puede mantener en el tiempo la sociedad europea de gastroenterología que es la sociedad más exigente en este punto determinó que como mínimo se necesitan 350 CEPRE para alcanzar la competencia es decir para tener más de un 80% de éxito en la canulación pero hay que tener en cuenta este punto que es muy importante que el número promedio de CEPRE durante un FELOW tanto en Argentina como en el resto del mundo ronda las 150 CEPRE con esto se cae de maduro que uno cuando sale de un FELOW no es competente entonces nuestra pregunta es ¿es posible alcanzar la competencia con 150 CEPRE en pacientes y 200 en un simulador? Fíjense que respetamos los 350 procedimientos que exige la sociedad europea ahora bien ¿cuál es la relación con la simulación endoscópica? bueno fíjense la licencia para volar helicópteros requiere de un curso que exige 40 horas de vuelo debido al gran realismo del simulador de CICARE el SBH4 en Estados Unidos homologaron 15 horas de vuelo en el simulador que computan dentro de las 40 horas de vuelo por lo tanto las ventajas es que el alumno aprende sin estrés en la etapa más crítica del aprendizaje no hay riesgo ni para el alumno ni para el helicóptero y se reduce mucho el costo del curso bueno fíjense que esto es equivalente a las 350 CEPRE necesarias para alcanzar la competencia de las cuales nosotros proponemos que 200 se realicen en un simulador y 150 en pacientes si se demuestra que la simulación reduce el número de CEPRE en pacientes para alcanzar la competencia esto puede ser aplicado a las otras técnicas endoscópicas en resumen la simulación es una herramienta útil en el aprendizaje de las diferentes técnicas endoscópicas no reemplaza la enseñanza tradicional sino que la complementa y esto hay que tenerlo muy bien en cuenta un programa de entrenamiento complementado con simuladores probablemente reduce el número de estudios en pacientes necesarios para alcanzar la competencia reduce el estrés y los riesgos y el modelo de simulador que ha demostrado mayores beneficios es el mecánico muchas gracias acá les dejo dos fotos con el maestro Sicaré en su fábrica de helicópteros